La última, Héctor, si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? La mía, hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija me corta la cabeza. La mía, hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija me corta la cabeza. La mía, hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija me corta la cabeza. La mía, hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija me corta la cabeza.